Abierto, abierta por donde dice hasta Jonathan, queda común. Está Manco, Manuela Manco, los cierran ahí dos hombres. Está Manco, vive jugando Manco, está Manco, salió de la puta. Ahí está, Reymond Manco, vamos. Pantalla derecha, Cazaquía María con azul, pantalón azul, ribete amarillo. La gente de Mamá María Aranda. Ahí están los hermanos Barrunto, Jonathan, está Augusto y también Luchito Sánchez. La familia, la familia mi Barrunto. Pantalla derecha del equipo, estupa a los amigos Amosco. Va cargando Jordano, viejo jugando Jordano. Pantalla derecha, ahí está el ritmo Manco. Chimbote con este gran máster libre que está organizando mi hermano Laldito Santillán Rafael. Claro que sí, el uno estaremos en Chimbote. Porque donde se rea la caprichosa, ahí está el doce remate de Jordano. For del área, pelota arriba, saque de meta, saque de fondo. La casa de la selección siempre mejor que la última vez. Está robando la caprichosa, finalmente, la gente de San Bosco. La pelota ahora la viene dominando. Se va metiendo Gómez, se le queda la pelota recogiendo a Yornaldo. Está Yornaldo, está con la pelota. La está reclamando a Martín, está Yornaldo. Viene jugando ahora con los que no saben. Está ahora Raymond Manco, jugando Jonathan. Está Jonathan. Entrega para Raymond Manco, pone calidad. Ahí, purito chocolate. La viene despejando ahora por la derecha. Va jugando Jesús. Está Jesús. Da el banco. La tira ahora. Llega Martín. Le pega al aire, pelota fuera del terreno. Fechas, ¿ah? Sí, sí, veo, veo que sí. Como loco se le va a un chacalón aquí en la mesa. Se echería me va ronto. Ahí está Luchito 2. Pelota ahora que la viene jugando. Ahí el equipo de estúparos, amigos. Está Remi. Ahí está el portero Chamo. La tira larga. Parece que estoy ahí jugando béisbol. Parece que estoy ahí jugando béisbol. La tira de esquina. La planta baja está Pablo. La mete que cae de Jón. Va sacando media chacalón finalmente de ahí Bruno. La recoge. Ahora Pablo. Está Pablo. Porón, Pablo. Recoge ahora el 23. Va llegando Jesús. Ahí está Jesús. Yornaldo. Yornaldo. Llega Raymond Manco. Se tiraba sola, pelota arriba. Saque de meta, gran campeón. Vamos por Lurín. Puente Lurín. Chicharrón. Clásico Chicharrón. Y ahí nos vamos donde nada menos que el relámpago purito de chocolate de Raymond Manco. El vano para Lurín. Ahí está Yornaldo. Saliendo Yornaldo. Pica ahora. Este gafador. Llega. Hasta aquí se escuchó la patada. Ahí tarjeta María Parzola. Dijeron sácale. Claro, claro. Tiro libre. Tiro libre para el conjunto de mamá María Aranda. Pantalla derecha de su televisor de su para Remy. Está Remy. Está Remy. La va a tirar larga. Para no que rebote de un hombre. Está recogiendo Yornaldo. Está Yornaldo. Está Yornaldo. Va corrido Yornaldo. Está con la pelota. Está pagando. Atención. Se está moviendo también ahí. Llega Jesús. Llega Yornaldo. Está ahora la pelota dividida para allí. Remy. Está Remy. Remy para Pablo. Está Pablo. Llega Pablo. Llega Pablo. Lo va a rematar. Está pagando. Dos veces y zizaguea. Se sacó de la marcación. Está Pablo. Sacó hacia atrás Yornaldo. Y paró. Bloco de portero. Llegó el portero. El chanchito. Volador. Perón. Ahí saque. Saque libre. Va jugando rápidamente Jesús. Tocando Jesús. Remy Manco. Está pagando Manco. La tira larga. Para que se busque la vía a partir. Llega también Jesús. Está Remy Manco. Está Remy Manco. Va a probar. Está pagando. Dos veces consecutivas. Está tocando la pelota para Gelú. Está Gelú. Va a probarlo. Perón que va rebotando un hombre. Va reventándose. Ahí apretaba a Yornaldo. Pantalla derecha. Está el equipo de Tupa. Los amigos a Mosco. Perón para Tupa. La vía interceptando. Finalmente Yornaldo. Perón que la vía jugando sola. Está sola. La está moviendo por el sector izquierdo. Va recogiendo rápidamente Bruno. Tomando Bruno. Quitó. Ahora. Ahí Jesús. Recoge Yornaldo. Está Yornaldo. La pide Martín. Está Martín. Martín para Manco. Viene jugando Manco. Está atropellando Manco. Va por la banda derecha. Manco. Viene jugando Manco. Va llegando también ahí. Yornaldo. Está Yornaldo. Está Yornaldo. Está ahí Jesús. Está Jesús. 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 Nos están tapando dos hombres. Los 10 jugando nuevamente Jesús. Está Jesús con la pelota. Vanón fuera del terreno. Saca el lateral. Va a jugar de manos. Ahí está Pablo. Va a jugar Pablo de manos. Se mete Martín. Yornaldo. Qué buen pase. Pelota para Pablo. Viene jugando Yornaldo. Yornaldo. Yornaldo de bola Martín. Está Martín. Está Manco con el varón. La está reclamando Manco. Manco con la pelota. Viene jugando Manco. Abierto ahora a Yornaldo. Está Manco. Viene jugando Manco. Los Sierra ganan dos hombres. Está Manco. Viene jugando Manco. Está Manco. Salió de la puro Manco. Este para Yornaldo. Está Yornaldo. Avanza Yornaldo. Viene jugando por izquierda. Va llegando el conjunto. Vamos a María Alanda. Va a robar nuevamente la representación de Tupac. Balón por el centro izquierdo para uno. Pelota muy alta. Saque lateral. Saque de banda. Se va con Pablo. Pablo. Yornaldo. 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 Está Martín. Está Martín. Está Martín. Está Yornaldo. Había falta. Tiro a Ligre. Tiro a Ligre para el conjunto de Mamá María Alanda. Y diría. Está Jesús. Recupera Pablo. Pablo ahora para Manco. Está Manco. Hace la juez de especio. Ahí la pelota para Yornaldo. Tiro. Ahí está el tomo. Así hay que jugar. Vamos. Y esa pelota que no la pesca. Yornaldo. Habrá está Yornaldo. Viene jugando Yornaldo. Atención. Pelota abierta. Va llegando Pablo. Viene jugando Pablo. Pablo ahora que viene jugando. No le da la ley. Está Yornaldo. El tiro a Ligre. Rápidamente le jura. El tiro a Ligre. Pelota ahora que. La está pidiendo el tomo. La está pidiendo el tomo. Está el tomo. Está el tomo. Está el tomo. Está buscando la falta. Ahí hay el tiro a Ligre para la representación de Mamá María Alanda. Busca la falta. El tomo. Atención. La barrera no está para el portero. Ahí está Yornaldo. Está Manco. Cuatro barreras. Está Manco. ¡Yornaldo! Región fronteriza. Tumbes, Tumbes. Qué rico es Tumbes. Allá. El pescado. Ay, ay, ay. Los langostinos. Un saludito para lo mejor moza mi barro en todo. Danielito. Buena, Danielito. Buena, Danielito. Está el tomo. Está el tomo. Pelota para Manco. Está el guasa. Está Yornaldo. Ataca a tres. Se acuerda. Llega el tomo. Tremendo jugador de Manco. Tremenda jugador de Manco. Pelota que le guía muy atrás al tomo. Está con la pelota a Remy. La está pidiendo el tomo. Pelota larga. Pelota muy corta queda. Bueno, ahora que le mire tomando el equipo roguinero. Arriba se está luciendo Pablo. Cortina y Pablo sale Remy. La quiere jugar ahí. Cortina. Y para una vez abajo. Se acabó. Se acabó, señoras y señores. Cero, cero la cuenta. Penales, señoras y señores. Va el doce. Tupo a los amigos. Va el remate. Gol. Gol del conjunto de los Tupac. El golazo para todo el Perú y el mundo. Va Yornaldo. Va Yornaldo. Jorde Comas. Número de diecisiete en espalda. Vistiendo con roces por la mejor ropa deportiva. Atención. Atención que estamos con Redato Casani y con Pepe Nieto. En la Copa Petrolén. Acabando este partido. Tienen luz verde para que puedan transmitir. Si es que así lo permite. Lucho Mendoza. El presidente de la Copa Petrolén. Bueno, ahí está. El área de esa metina remojada ahí en el caño. Mucho calor. Está Yornaldo. Agazapada al porteo de Ugaz. Está, está Yornaldo. Repató. Gol. Gol de conjunto de Viva Rondo. Uno a uno en penales. Lo engañó Yornaldo a su arquero. Buen penal, buen gola. Anteriormente San Bosco también tiró su penal y también lo ejecutó de muy buena manera. Uno a uno el partido. Va García para el conjunto rojinegro. Ahí está la victoria. Toda la victoria con Viva Rondo. Con mamá María Aranda. Está Remi. Está el portero. Ariel Lograzo. Arrebate. Gol. Gol del conjunto de la Tupac. Dos a uno. Ritmo Manco. Va Ritmo Manco. Ahí está Ritmo Manco que está aquí a 27 de espalda. Ahí está. De expectativa. Ritmo Manco para ejecutar el tiro penal. Señoras y señores. Profe, profe. Ahí está Ritmo Manco. ¡Vamos! No se come la maga el portero Ugaz. Iba para la derecha. Se frenó. Se aguantó. Y con la rodilla izquierda la saca. Qué pena para Ritmo Manco y para mamá María Aranda. Bueno, solamente fallan los que lo intentan, ¿no? Pero bien el arquero, la verdad. Hasta el último lo esperó Manco. Mérito para el arquero de San Bosco. Claro. Atención. Está el número 10. Bruno. Se mueve Remy. Está Bruno. Está Bruno. Está Ritmo. ¡Ritmo! ¡Ritmo!